cómo convencer a alguien piense que para mí es un es un tema y como muy apasionante es un tema literalmente qué que me proyecta grandes cosas saben siempre se los he dicho si los que tengo la oportunidad de conocer de manera personal siempre les he dicho que yo estoy cansado de estar cansado estoy cansado de trabajar por trabajar ahora bien cómo hacerle literalmente cómo hacerle para convencer a alguien de que entre a mi negocio como tal si siempre he creído que en primera instancia lo primero que tenemos que hacer para convencer a alguien si es que esa persona tenga que estar convencida de que esa persona quiera quiera iniciar en nuestro negocio saben ahora porque les menciono esto yo no soy mucho de convencer a las personas a mí siempre me han dicho oye que cómo le haces oye este es que yo veo que tú eres muy bueno afiliando yo veo que tú que tú este afilias invitas 3 4 5 6 7 8 personas al día cómo le haces muchos creen que nosotros somos somos este anormales que tenemos poderes especiales pero realmente no no tenemos poderes especiales simplemente nos enfocamos a un sistema de trabajo que nosotros ya tenemos desarrollado y este mismo sistema de trabajo es el que les compartimos para que ustedes puedan duplicar sí y en consecuencia se pueda multiplicar ahora bien el secreto es que no hay secreto como tal para convencer a las personas yo siempre he creído que es sólo cuestión de sentido común porque cuestión de sentido común porque fíjense que cuando alguien alguien se acerca a mí o alguien me dice oye alex qué estás haciendo yo sé que tú eres una persona de negocios yo sé que eres una persona con visión que estás haciendo actualmente que me puede interesar a mí ahí siempre pongo un alto no algo que te puede interesar a ti no sé a ti te puede interesar muchas cosas pero realmente no sé que te puedan con que te pueda convencer yo no yo no pretendo convencerte yo te puedo compartir si te puedo compartir lo que lo que yo estoy haciendo actualmente y lo que me está dando resultados basado a mi visión de negocio como tal ahora voy a tratar de ser como más claro y más concreto para que ustedes también lo puedan procesar y digerir de una manera más más sencilla vaya fíjense que para mí lo importante si antes de cualquier cosa es que podamos generar ya sea con un prospecto frío o con un prospecto caliente generar empatía si los que me conocen o los que he tenido la oportunidad de conocer ya sea en el punto de afiliación que tenemos o en la calle o en algún restaurante o en cualquier lugar en la iglesia o ya sea en algún evento social por mencionar siempre genero empatía siempre dicen oye cómo la qué haces para estar sonriendo todo el tiempo bueno trato de estar de entrada convencido si de que tengo que ser feliz la gente empieza a respirar lo que este lo que lo que transmites vaya si si ve a alguien que eres alguien antipático que eres alguien negativo que eres alguien que definitivamente puede ser tóxico para la vida de alguien o de todos si esa gente siente esa energía luego dicen ay es que tú tienes la sangre pesada o tú tienes la sangre este ligerita si entonces por eso trato siempre de sonreír porque siempre he creído que una sonrisa abre cualquier puerta ahora bien por qué por qué por qué hacemos referencia a esto no de cómo convencer a las personas empezamos creo yo con una sonrisa empezamos con una muy buena actitud cuando hay una mala actitud como tal que pasa si que ni tú te soportas es es real saben o sea ni tú te soportas o sea tú hay ocasiones que tú solamente quieres estar solo porque porque no tienes la actitud en ese momento ni ni siquiera hacia tu persona sabes entonces tenemos que estar bien conscientes de que en primera instancia tenemos que tener una actitud hacia los demás positiva ok antes de querer iniciar cualquier cosa te tienes que mentalizar siempre les he dicho piensa en positivo habla en positivo habla en positivo visualiza en positivo actúa en positivo y los resultados llegarán en positivo como tal ok por añadidura si no hay de otra o tienes resultados o tienes resultados insisto la persistencia vence la resistencia cuando tienes una actitud ganadora esa actitud ganadora tarde o temprano te va a dar un resultado como tal ahora porque es importante la empatía porque es importante antes de pretender invitar a alguien si antes de pretender venderle a alguien nuestros propios productos que son maravillosos si tenemos que estar convencidos de lo que les vamos a ofrecer de cómo los de cómo los vamos a invitar como tal pero es importante que se relajen ok hay una frase que me gusta mucho que dice el que apuesta por necesidad pierde por obligación entonces para no estar perdiendo por obligación todo el tiempo todo el santo día tenemos que estar si convencidos de lo que estamos haciendo en capacitaciones pasadas les hablamos y les hacíamos referencia de que era importante tener una visión hacia el futuro si estando no solamente interesado en salir adelante sino comprometido y dispuestos a pagar un precio a pagar un proceso ahora les tengo una gran noticia cuál es esa gran noticia que que Shellona Bell es una empresa bastante noble bastante sencilla que te permite con o sin experiencia crecer de una manera extraordinaria entonces ahí que tenemos que hacer insisto convencerte de ti convencerte de ti porque muchos ya estamos convencidos de la empresa muchos ya estamos convencidos del producto muchos ya estamos convencidos del plan de compensación por mencionar ahora bien si nosotros ya estamos convencidos si de nuestro producto de que es una maravillosa y una gran propuesta de negocio que creen que va a pasar que sus resultados se van a dar de una manera simple si porque simple porque aunque tú no quieras la gente te va a buscar si cuando empieces a edificar cuando empieces a sumar la gente va a decir oye que estás haciendo te veo diferente estás adelgazando tu piel se ve diferente este veo que tienes ropa nueva veo que ya tienes un auto nuevo veo muchas cosas muchas cosas en ti que estás haciendo ok entonces para no salir tanto de contexto del punto si principal que es cómo convencer a la gente hago estas referencias hago estos paréntesis para que ustedes en primera instancias puedan entender si que es importante antes de pretender cerrar a alguien si antes de pretender convencer a alguien se tienen que auto cerrar y auto convencer que lo que están haciendo es lo mejor para ustedes en este momento cómo saber si es lo mejor para mí cómo te sientes cómo has sentido el producto qué respuesta has tenido si de tus clientes qué testimonios has escuchado de los clientes con respecto a ciertos productos en especiales en especiales eso nos ayuda a autoconvencernos porque decimos oye a la vecina le funcionó esto a la vecina le funcionó la baba de caracol le funcionó el cardo mariano le funcionó esto le funcionó el otro entonces nos empezamos a convencer ok cuando estamos convencidos ya del producto sabemos que nuestra materia prima nos va a respaldar en este caso es el producto como tal si de chelona bel ahora bien pasamos al segundo paso cuál es empezar a invitar a personas si cómo los vamos insisto cómo los vamos a convencer si solamente haciéndoles la invitación si sin tratar de convencerlos yo siempre he creído que cuando tú tratas de convencer a alguien es contraproducente porque es contraproducente porque esa persona si por ponerles un ejemplo si es como cuando cuando reciente casas si antes a antes de convencer a tu esposa si ella tuvo que tener un interés un interés en querer ser tu novia y después se convenció de que quería ser tu esposa o tu esposo entonces si no hay un interés de por medio si si no hay ese esa ese ese convencimiento personal vaya si de decir lo quiero hacer muy difícilmente ustedes van a convencer a alguien si yo le digo a la gente cuando me dice oye pues a ver ofréceme oye este necesito que me des buenos argumentos para saber si 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 me afilio o no me afilio contigo me voy o no me voy contigo a tu empresa y no mi respuesta siempre ha sido no es que no tengo que convencerte de hecho ni siquiera yo te estoy vendiendo productos yo lo que hago es recomendarte los productos que yo utilizo si así como te he recomendado una buena película en el cine así como te he recomendado un buen restaurante si te voy a recomendar esto si ahora bien si yo doy yo doy testimonio si de mis resultados de los productos que yo utilizo indirectamente inconscientemente o conscientemente porque yo ya lo hago consciente inconscientemente empiezo a convencer y empiezo a sacar de contexto a las personas cuando dicen oye inténtame convencer no no te voy a convencer porque yo puedo hacerlo y te lo garantizo que puedo hacerlo pero si te convenzo ahorita que crees que te voy a tener que convencer de entrada para que consumas el producto si te voy a tener que convencer para que te conectes a las capacitaciones si te voy a tener que convencer para que quieras hacer crecer tu negocio si te voy a tener que convencer si para que le prestes el catálogo a la vecina no no o sea yo no te tengo que convencer sabes por qué porque me compres o no me compres tú lo vas a seguir comprando estás de acuerdo ok ahora con respecto al negocio bajo perdón por el término pero va junto con pegado ok la venta como invitar a alguien a que se afile contigo que pertenezca a tu red como tal ahora no estamos para convencer si estamos para mostrar si y compartir una gran oportunidad de negocio si cuando cuando tú te convences de eso en automático esto se vuelve más sencillo de compartir y más personas se siguen sumando como tal a tu red a tu negocio ahora yo le digo a la gente esto es lo mismo que ahorrará te voy a decir por qué porque a poco no cuando tú vas a ahorrará no encuentras un pasillo donde venden café jabón para lavar los trastes jabón para lavar la ropa encuentras un pasillo donde venden productos de belleza para la mujer encuentras un pasillo donde donde hay productos para deportistas encuentras un pasillo donde hay pasta de dientes ¿verdad que sí? encuentras un pasillo donde hay infinidad de shampoos que te sirven para muchas cosas ¿a poco no? mi sugerencia si pruébalos si no te convence lo único que podrías hacer si pues es que te regreses si no te convencen los productos de esta maravillosa empresa te regresas a Chedrawi te regresas a Urrara, Walmart, Superama en la tienda donde compres el zorro, la tiendita de la esquina ¿sí? la ventaja sí es que esto sí es lo mismo que esas tiendas pero en mexicano yo prefiero favorecer la economía mexicana porque esta es una empresa 100% mexicana sí y prefiero también consumir productos de primera necesidad con extractos naturales ¿ok? ahora bien aquí no corremos riesgos no corremos riesgos porque están certificados por la COFEPRIS ahora bien hay quienes me dicen oye pero pues es que la COFEPRIS es que en México la corrupción y ok tenemos certificación en Estados Unidos aquí por lo que tú quieras aquí se puede hacer se puede pisotear por medio de la corrupción las certificaciones pero en Estados Unidos no entonces eso garantiza calidad en el producto ¿ok? ahora como ustedes pueden ver me voy llevando al prospecto ¿sí? a la persona que yo quiero afiliar ¿sí? de la mano sin decirle afíliate por favor afíliate por favor mira esa es la oportunidad de tu vida mira aquí te vas a volver millonario mira aquí te va a salir cabello mira aquí se te van a poner los dientes blanquitos mira aquí te va a dar energía no no cuando tú le das de comer a alguien que acaba de comer o que está satisfecho ese alguien esa persona te va a decir no cuando yo le despierto el apetito empresarialmente hablando a esa persona ¿sí? directa o indirectamente esa persona me dice oye ¿de qué se trata? ah te interesa ¿sí? hay varias maneras de cómo tú puedes llegar con ciertas personas para que las puedas prospectar y afiliar a tu negocio tienes que identificar si es un prospecto frío o si es un prospecto caliente es decir ¿cuándo es un prospecto frío? cuando no lo conoces cuando no la conoces a muchas de ustedes no las conocíamos y damos gracias a Dios que hemos generado una buena amistad con muchas de ustedes creo que con la mayoría o casi con todas ¿sí? y eso ¿sí? nos permitió ¿sí? que se pudieran afiliar ¿ok? un prospecto caliente puede ser tu vecina tú que llevas una buena relación con ella puede ser tus familiares pueden ser tus amigos compañeros de trabajo es decir gente que conoces gente con la que tienes un contacto una relación ¿ok? a esas personas ¿sí? yo les digo oye fíjate que primero genero una estrategia ¿sí? primero ¿sí? le llamo y le digo oye no sé oye Lulú fíjate que estoy encantado quiero compartirte algo ¿sí? que me está ayudando a levantar mi autoestima ¿recuerdas que estoy un poquito escaso de cabello? bueno quiero compartirte precisamente eso yo recuerdo que tú tenías olopecia y por eso me acordé de ti entonces vas a estar en tu casa no pues que sí ok pero pero de qué es ok bueno voy para allá ¿te parece? y ahí te platico con más detalle ¿sí? entonces voy a tu casa ¿sí? y te empiezo a mostrar ¿sí? te empiezo a enrolar con los productos ¿ok? pero yo no le estoy hablando del negocio yo le estoy hablando en primera instancia de los productos ¿sí? voy a hacer primero que se enamore como tal de los productos una vez que esté convencido ¿sí? de los productos yo le puedo decir a ese prospecto caliente le puedo decir oye fíjate que ahorita ¿sí? digo que estoy enamorado de estos productos la verdad he visto muchos beneficios es más pongo un paréntesis ¿sí? ustedes pueden utilizar ¿sí? el famoso spa de manos que les hemos estado compartiendo muy recurrentemente lo pueden compartir y en serio cuando cuando las personas sienten sus manitas todas suavecitas ¿sí? de verdad se quedan maravilladas entonces de ahí pueden ustedes partir y decirles a ellos oye fíjate que ahorita estoy reuniendo un grupo de personas para que puedan generar algún ingreso adicional sin que descuiden a sus hijos sin que descuiden a la casa sin que descuiden la escuela de los niños sin que descuiden sus actividades sin que descuiden al esposo entonces si tú conoces a alguien que quiera generar tal vez unos 5 mil pesos extras unos 10 mil pesos extras 15 mil o más ¿crees que le puedas pasar mis datos? ¿crees que le puedas decir que le voy a llamar? oye pero a mí me interesa ah te interesa entonces ahí empezamos ¿sí? a afiliar ¿sí? ahora yo no lo invité directamente si yo le hubiera dicho volviendo al ejemplo de cuando ellos acaban de comer o están satisfechos y si yo les invito comida ellos me van a decir que no y aquí aplica precisamente eso ¿sí? yo le estoy diciendo oye hablando de comida por poner el ejemplo le estoy diciendo oye fíjate que que me fui a comer a un restaurante unos bueno para los que comemos carne perdón líderes ¿sí? me fui a a un restaurante argentino súper barato literalmente súper barato ¿sí? y se comen unas carnes deliciosas o sea desde que tú la estás o es más la estás saboreando con un vinito este tinto sientes esa maravilla ¿sabes? o sea lo disfrutas la atención y le empiezas a generar lo empiezas a enamorar de la atención de la calidad del sabor etcétera 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 ¿no? y él te va a decir oye este pues pásame los datos ¿dónde es? y ¿cuánto cobran? y esto y el otro ¿sí? entonces ahí ¿sí? es aplica exactamente lo mismo ¿sí? yo le estoy diciendo oye si conoces a alguien ya después de que se enamoró de los productos aquí hay de dos ¿sí? o me compra o se afilia conmigo ¿sí? o me recomienda o ganamos o ganamos o ganamos por donde le vean vamos a ganar mi finalidad y la finalidad de esta capacitación es de cómo convencer a alguien así lo vamos a ir llevando a alguien en el caso de un prospecto caliente ¿sí? entonces a ese alguien ¿sí? vamos a ponerle un nombre a Juan ¿sí? le voy a decir oye si conoces a alguien que quiera generar sin que descuide es más si tiene ya trabajo sin que descuide su trabajo complementándolo unas 2, 3, 4 horas adicionales puede generar unos 5, 10 mil pesos extras o 15 mil ¿sí? entonces también es bien importante que si tú que si tu prospecto es un prospecto de perfil regular o sea también mide como tal lo que le vas a decir de que lo que va a generar de manera adicional extra mensual es decir si tú me dijeras a mí que yo voy a generar 5 mil extras yo te voy a decir ahorita no muchas gracias ¿sabes por qué? porque yo estoy acostumbrado a ganar mucho dinero pero si tú me dices oye fíjate que hay la opción de generar de 20 a 40 mil pesos extras entonces vas a llamar mi atención y en ese contexto yo te voy a decir ¿de qué se trata? ¿sí? bien sencillo ¿sí? ahora un prospecto un prospecto frío un prospecto frío lo primero que tenemos que hacer de entrada de entrada es generar empatía ¿sí? muchos de ustedes saben que yo las conocí sonriendo muchos de ustedes saben que yo yo las conocí ¿sí? interactuando con ustedes antes de hablarles cuando me decían oye ¿y cómo nos afiliamos? ¿no? en el caso de las que llegaron a nuestro punto de afiliación ¿y cómo nos afiliamos? antes de hablarles como tal del concepto de negocio lo que hice fue enamorarlas de los productos ¿sí? es decir aparte de enamorarlas de los productos también les ayudé a generar un sentido de pérdida vamos a tener otra capacitación posterior donde les voy a hablar de técnicas de cierres ¿en qué momento entran los cierres? ¿en qué momento aplican? pero el mejor el mejor cierre que puede existir es un sí o un no pero incluso hasta cuando te digan un no de ahí tú puedes partir para convertirlo en un sí ¿ok? entonces es bien importante que volviendo a los prospectos fríos es bien importante que ustedes ¿sí? de entrada de entrada estén convencidas insisto ¿eh? porque no pueden convencer a nadie si ustedes no están convencidas número uno de lo que están ofreciendo no están no están documentadas ¿sí? porque eso de que te agarren en curva cuando te preguntan de algo y tú no sabes qué decir eso también se vuelve un tema ¿sí? un tema para que tú no puedas afiliar ¿sí? entonces si tú conoces los productos ¿sí? nunca des un no por respuesta tú di ah mira este tenemos productos más específicos pero déjame checarte otros productos que considero que te pueden ayudar más ¿sí? a mí hay con sinceridad ¿sí? a mí me han preguntado algunos productos en específicos para qué me ayudan en ciertos casos y yo nunca les digo no sé siempre les digo mira creo que esto te puede ayudar bueno no creo esto te puede ayudar pero creo que hay algo mejor que te puede beneficiar entonces siempre siempre les doy una respuesta pero en lo que les doy o en lo que busco la respuesta ya los ya los estoy enamorando de los otros productos que sí domino ¿sí? entonces ellos saben que yo sí sé ellos no saben que yo no sé ¿sí? jamás tienen que saber ¿sí? que yo no sé ¿me explico? entonces tu seguridad va a ser la inseguridad de tu prospecto frío o caliente ¿me explico? y la seguridad de él es decir si dice no pues es que yo sé que él no sabe va a ser tu inseguridad y lo vas a demostrar entonces vuelvo a lo mismo tienes que estar convencido de lo que estás haciendo ¿para qué lo estás haciendo? ¿qué es lo que estás ofreciendo? para que siempre tenga los argumentos y trata de ser objetivo también y concurrente con tus respuestas porque al igual y te preguntan algo en específico y tú les hablaste de algo que ni siquiera tenía nada que ver con los productos me explico o con el negocio cuando te cuando te digan oye ¿y cómo se gana acá? y que tú les digas oye este ¿viste el partido de fútbol? no o sea la gente se va a dar cuenta que tú estás eludiendo ¿sí? estás evadiendo la respuesta la gente es inteligente la gente ya no es tonta entonces por eso te invito a que estés preparada ahora bien les digo volviendo al tema ¿sí? un prospecto frío generas empatía lo empiezas a enamorar de los productos y después de los productos le empiezas a hacer mención ¿sí? que es muy sencillo como tal que puedan crecer en este concepto de negocio ¿cómo es eso? ¿sí? aquí puedes utilizar algunas cosas ¿sí? algunos les voy a compartir algunos tips yo le digo a la gente mira esto es lo mismo que ahorrará ¿ok? lo mismo que compras allá con una empresa este con una cadena norteamericana que es Grupo Walmart ¿sí? que en este caso se ahorrará que es su mesa que es que es Walmart o otras que puede ser Chedragui que puede ser Soriana comercial mexicana Sam's Club por mencionar o sea lo mismo que compras allá lo puedes comprar acá pero con productos mexicanos con extractos naturales certificados por la COFEPRIS y por la FDA ¿ok? ahora esto es lo mismo que Samso COSCO pero la ventaja la ventaja es que aquí la membresía yo se los manejo como membresía ¿saben? cuando es un prospecto frío ¿sí? aquí la ventaja ¿sí? es que de entrada tú yo estoy casi seguro casi seguro que tú vas a ser un cliente contento ¿sabes por qué? porque lo mismo que compras allá lo puedes comprar acá ¿sí? perdón por la rebundancia pero es que es real ¿saben? es decir aquí la membresía de nosotros de entrada cuesta la mitad la mitad de lo que de lo que cuesta allá es decir allá te puede costar 500 550 en el caso de Sam's Club o COSCO y aquí ¿qué crees? que te cuesta 250 pesos o sea tan solo 250 pesos pero nuestra membresía no es un plan plastiquito con una foto toda borrosa que apenas y te ves y bueno no nuestra membresía puede ser o un maletín o una bolsa ¿ok? ahora aquí aplica a un cierre que es doble alternativa insisto después les vamos a dar una capacitación de puros cierres de puros cierres para que los tengan ahí bien presentes y sepan aplicarlos en cualquier momento entonces les digo puede aplicar el maletín o la bolsa ¿cuál te gusta más? ojo todavía no me dicen que lo quieren o todavía no me dicen que se quieren afiliar pero ya estoy cerrando ya les estoy diciendo a ellos que tengo el maletín o la bolsa yo estoy haciendo un cierre doble alternativa pero también un cierre casi por afirmación yo estoy afirmando que ellos si se quieren afiliar ellos ven mi seguridad ¿sí? entonces cuando les empiezo a decir oye pues está más baja ellos ven el precio más bajo ¿sí? es como cuando vas a las ofertas de ahorrera y ves que cuesta de 100 pesos bajó a 99.90 dices ¡guau! ¡qué oferta! y literal o sea empezamos a jugar ¿sí? con la psicología ¿sí? con la mercadotecnia ¿ok? esas estrategias comerciales parece que no pero sí genera un efecto en nuestros prospectos en nuestros clientes ahora insisto le digo a los clientes ¿sí? tienes muchas ventajas uno te digo que son productos con extractos este naturales mexicanos vas a beneficiar la economía mexicana y no la no la economía norteamericana dos la membresía está mucho más barata ¿sí? tres hoy si te afilias hoy ¿sí? ¿qué crees? ¿qué crees este Juan? ¿o qué crees este Lulú? que si te afilias hoy hoy les están regalando dos cremas ¿sí? te pueden regalar una crema de uva o te pueden regalar una crema con vitamina E o te pueden regalar una crema de rosas ¿sí? que tiene protector solar ¿sabes? la gente ¿sí? a la gente le generas un sentido de pérdida ¿sí? ahora a la gente no le gusta perder a la gente le gustan las ofertas y es lo que yo estoy haciendo en todo momento insisto yo no estoy convenciendo a nadie ¿ok? yo solamente le estoy mencionando les estoy mencionando los beneficios le estoy compartiendo mi testimonio de lo que a mí me ha beneficiado ahora es importante ¿sí? hablando del testimonio ¿sí? ¿por qué la gente se afilia muy rápido conmigo? ¿sí? ¿por qué la gente es muy raro que alguien llegue conmigo y al final se vaya sin nada siempre se van con algo ¿saben por qué? porque les comparto muchos testimonios es decir hay clientes ¿sí? que yo les digo ¿sí? mira ellos me dicen oye ¿y qué me sirve y qué me sirve para el dolor de rodillas? en lo personal yo no les digo ah mira yo te recomiendo esto no yo les digo fíjate que les empiezo a contar una historia fíjate que yo tenía muchos problemas y por eso me di a la tarea de empezar a investigar porque ¿qué crees que mis articulaciones? yo sé que me veo joven todavía ¿sabes? pero ya tengo mis añitos ya ya soy una persona como dicen un chavo rujo perdón por el término pero este ya me vi en la necesidad ¿sí? de buscar algo para el dolor de mis rodillas entonces encontré el hielo mineral de entrada pero lo complementé con algo que se llama colágeno hidrolisado de limón que es delicioso de verdad es delicioso eso es andar tomando refrescos mejor tómate tu colágeno hidrolisado de limón y te va a ayudar de entrada para el dolor de rodillas que eso fue lo que me empezó a ayudar a mí para el dolor de rodillas y aparte ¿sí? viene reforzado con glucosamina y la glucosamina nos ayuda a retardar el envejecimiento de los propios tejidos ¿sí? entonces se vuelve maravilloso eso te puede ayudar a calcificar si también lo complementas con el calcio enriquecido de Shellona Bell ahora ¿se dan cuenta? ¿se dan cuenta cómo voy cómo voy enrolando a las personas? ahora y les digo y cuando me dicen oye ¿cuánto cuesta? les digo no lo vas a creer está bien accesible cuesta 365 pesos ¡ojo! pero tienes una ventaja ahorita ¿cuál es tu ventaja ahorita? que si si sacas tu membresía ¿sí? si te afilias este no te costaría 365 esto te costaría 35% más barato ¿sabes? o sea te costaría 264 65 pesos más o menos ¿ok? y la gente se dice empieza empieza a reaccionar y dice oye pues creo que sí vale la pena la membresía ahora les menciono ¿sí? les menciono nosotros tenemos clientes bien felices yo aunque yo no yo no fuera un distribuidor independiente de Shellona Bell ¿qué creen? yo sería un cliente feliz para toda la vida yo los yo los seguiría consumiendo ¿saben? porque gracias bueno a partir de que conozco esta tienda porque es también una tienda a partir de que la conozco dejé de comprar muchas cosas en comercial mexicana incluso en el Sam's yo tengo membresía de Sam's o en el Costco que lo tengo muy cerca de aquí de su casa ¿saben? entonces aquí la ventaja vuelvo a lo mismo ¿sí? que aquí hay de todo aquí hay tanto pasta de dientes aquí hay jabón para para los que nos estamos quedando escasos de cabello ya no quiero decir calvo porque me siento ¿saben? pero tenemos el shampoo para el concentrado de chile ¿sí? en el caso de los que se nos cae el cabello ¿sí? tenemos el shampoo de bergamota ¿sí? que viene reforzado con minoxidil que está comprobado que es lo mejor que es lo mejor para estimular el crecimiento del cabello que no tiene sal si ustedes quisieran comprar un shampoo sin sal de calidad por supuesto si me dicen que en el tianguis yo les voy a decir oye ¿qué te estás comprando? ¿sabes? ahora si quieres comprar un shampoo de calidad ¿sí? sin sal mínimo unos 700 pesos pero ¿qué crees? que te tengo otra buena noticia que aquí te va a costar 160 pesos ahora bien si tú sacas tu membresía te va a costar 104 pesos 35% más barato ¿crees que valga la pena? ¿verdad que sí? entonces me decías que te gustó más el 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 maletín o la bolsa ¿ok? todavía no me han dicho que si se quieren afiliar pero ¿qué creen? ¿sí? o sea si mi intención la capacitación de hoy es eso ¿sí? ¿cómo convencer a alguien? ya sea para el producto o ya sea para el negocio yo la estoy enfocando más ¿sí? ahorita al negocio ahorita les voy a decir por qué la estoy enfocando más al negocio ¿sí? díganme de los que están conectados ahorita ¿a quién le gustaría con toda sinceridad hay que encoderar el alma ¿a quién le gustaría generar ¿sí? una pensión para el retiro de 10 mil pesos levante la mano ahí quiero ver su quiero ver sus manitas a ver Inés dice que sí nuestra leal recio también dice que sí Lulú dice que sí todos Raúl por supuesto bienvenido Rebeca Margarita Victoria Victoria no veo tu mano no veo tu mano ok ya se ve más claro todo entonces bueno tenemos ahí bueno la tengo como Galaxy J5 miren está más equipada que yo saben está Martita está Juanis está Pati está Jessy está Clau y está Consuelo y por supuesto nuestros líderes Ángeles Jair y Talía ahora ¿por qué les menciono esto? ¿por qué les menciono que a quién les gustaría a quién le gustaría generar una pensión para el retiro? una pensión de de 10 mil a ver ¿quién dice 10 mil? adicionales ya sin trabajar ya de cómo son nada más decimos no trabajar y todos levantamos la mano ¿verdad? bueno para eso ahorita les voy a dar muchas técnicas para que trabajemos de manera inteligente a ver ¿a quién le gustaría 20 mil pesos? con sinceridad esa es la actitud esa es la actitud ¿a quién le gustaría 30 mil? bueno ¿y por qué no más? ¿por qué no 50 mil? ahorita les voy a enseñar ¿sí? todo esto por eso tomen nota por favor tomen nota porque todo lo que les estoy compartiendo el día de hoy es una recopilación de la experiencia que tengo literalmente más de 30 años en negocios y ventas de cómo convencer a las personas ¿sí? cómo convencer de que ellos se interesen sin que se vean forzados por mí muchos de ustedes están afiliados porque yo no los convencí ustedes ya tenían el interés yo nada más les di el empujón ¿ok? que de eso se trata ahora vuelvo a lo mismo ¿cómo vamos a cómo vamos a a lograr eso? ¿sí? tenemos ¿sí? que irlos enrolando con testimonios ¿ok? yo les por ejemplo luego les comparto ¿no? del producto siempre les digo de mí ¿sí? siempre les digo es que fíjate que en el caso de la baba de caracol ¿qué crees? que de la corporal ¿sí? yo pesaba y eso es real ¿eh? yo pesaba 98 kilos y bajé hasta 72 kilos bueno los que me conocen saben que esto es real bajé hasta 72 kilos ahí pasé algunas cosas y bajé mucho de peso y me quedaron estrías entonces lo que empecé a hacer bueno me recomendaron ¿sí? la baba de caracol que gracias a la lantoína que es lo que contiene la baba de caracol como tal que es un regenerador celular gracias a eso ¿sí? me lo empecé a aplicar y se empezaron a desvanecer ¡ojo! pero después ¿sí? me recomendaron que le pusiera adicionalmente el aceite de antiedad y que le pusiera también el germen de trigo ¿y qué creen? que lo mezclé y me lo empecé a poner y maravillado ahora bien mi cuñada que acaba de dar a luz ¿sí? igual o sea ya saben que las embarazadas cuando van a dar a luz luego les quedan muchas estrellas y hizo exactamente lo que yo les recomendé que a mí me recomendaron ¿y qué creen? que su pancita le quedó bien bonita no le quedaron estrellas entonces si se dan cuenta empiezo 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 a interesar empiezo a enrolar a los clientes ya sea para clientes ¿sí? que después esos clientes se pueden volver también prospectos para mi negocio se pueden volver distribuidores ¿ok? tienes que aprender tienes que aprender a edificar tienes que aprender a construir tienes que aprender a ser paciente tienes que aprender para a desaprender para que podamos aprender de manera correcta ahora ¿por qué les menciono esto? porque hoy particularmente ¿sí? gracias a Dios ¿sí? logramos cinco afiliaciones nuevas el día de hoy de esas cinco afiliaciones nuevas ¿sí? tres de ellas literalmente fueron prospectos que había abordado hace hace meses y que hoy me fueron a buscar pero yo nunca me quedé con ¿qué pasa cuando te dicen que no? ¿a poco no se nos pone la carita toda como triste que no me quisieron comprar que no se quisieron afiliar conmigo que por qué que por qué mis vecinas amigas o mis hermanas mis primas mis familiares ¿por qué no se quieren este afiliar? ¿por qué dicen que ya no pierda mi tiempo? etcétera etcétera ¿por qué por qué me dicen que mejor no me vaya al SAMS o a Chedragui o a Urrera a seguir comprando que 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 los productos de allá son mejor y más baratos? no yo estoy vacunado les decía en una capacitación anterior cuando uno tiene que tener una visión hacia el futuro tienes la visión hacia el futuro y eso me genera compromiso ya no solo interés entonces estoy yo comprometido tengo una meta clara donde yo tengo que afiliar a cierta cantidad de personas a la semana ojo al día ojo al mes ok pero no las voy contando solamente me dedico a trabajar 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 siempre dando lo mejor de mí ahora bien es bien importante insisto contar historias pero historias reales ¿sí? cuenta tu historia personal o sea en qué te ha beneficiado a ti el el producto vuelvo a lo mismo todo esta esta capacitación está enfocada en cómo convencer a las personas y la mejor manera de cómo las puedes convencer es escuchando la verdad es escuchando una historia personal en qué te benefició a ti no en qué le benefició al amigo del amigo sino en qué te benefició a ti ok ahora si tú no tienes ahorita una historia personal cuenta la historia de Alejandro cuenta la historia de Yair yo tengo testimonio de Yair tengo testimonio de nuestra líder Thalía tengo testimonio de nuestra líder Ángeles ¿saben? al inicio yo empecé a utilizar sus historias y eso la gente me lo empezó a comprar ¿por qué? porque algo muy importante para todo esto es hablar con pasión tienes que hablar siempre con pasión ¿sí? tienes que ser brutalmente honesto tienes que ser brutalmente honesto cuando tú eres brutalmente honesto ¿qué crees? que la gente te va a creer es importante ser brutalmente honesto es importante ¿sí? hablar con pasión les voy a compartir algo ¿sí? en el punto de afiliación que tenemos hay una de nuestras socias que está ahí del equipo que es Jesse que es directamente de nuestros líderes el otro el otro estaba conmigo fíjense que de todas las personas ¿sí? de nuestro equipo hasta ahorita ha sido alguien persistente ¿sí? eso va a ser otro tema pero ella ¿sí? se ha dejado enseñar aunque no es directamente de mi equipo ¿ok? y nosotros nos sentimos agradecidos porque ella quiere aprender y nuestro compromiso es ayudarle a quien quiera aprender no importa si es o no es de nuestra red el conocimiento se hizo para compartir ahora bien ¿por qué les menciono de Jesse? porque me estaba diciendo oye es que había un señor atrás de ti y el señor nada más veía cómo hablabas cómo cómo tu lenguaje corporal este tus gesticulaciones este cómo cómo te parabas cómo vestías cómo esto cómo el otro llamé la atención llamé la atención literalmente del señor ¿sí? por eso la gente por eso tengo yo creo que la bendición la habilidad o el don no sé cómo llamarlo de tener parecer vendedor de colchas ¿sí? o vendedor de feria ¿sí? y y tener la atención de muchas personas alrededor del punto de afiliación que tenemos de de Catepec ¿pero por qué lo hago? ¿sí? porque hablo con pasión eso es importante ¿sí? ahora hablo con pasión porque hablo brutalmente con honestidad porque estoy hablando de mi testimonio ¿sí? ahora yo siempre bueno en el caso de los que sean personas de fe yo siempre decreto ¿sí? que me va a ir exageradamente bien que voy a poder ayudar eso es importante yo creo que también para 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 poder afiliar ¿saben? ustedes siéntanse con la tranquilidad ¿sí? con la vital tranquilidad de que literalmente le están ayudando a las personas ustedes le están haciendo un favor a las personas las personas no les están haciendo un favor a ustedes con el hecho de que se afilien con ustedes de que se afilien a su red no siéntanse maravillosamente bien porque ustedes están haciendo un gran un gran trabajo ¿sí? una gran labor una gran un acto de humanidad al invitar a personas ¿sí? porque si esas personas son enseñables y si esas personas se dejan guiar esas personas van a cambiar su vida por eso ¿sí? tienen que aprender a tomar decisiones rápidas un ejemplo ¿sí? ¿a qué me refiero con una decisión rápida? me ha pasado ¿sí? que luego me dicen les empiezo a hablar de muchos testimonios ¿sí? les empiezo a decir las ventajas de esto les empiezo a decir que esto es como como Rarache, Drago, y Sams, Costco, etcétera, etcétera que es lo mismo ¿sí? que nada de lo que dice el Dr. Simi que es lo mismo pero más barato no, aquí sí es lo mismo o mucho mejor mejor dicho mucho mejor y más barato ¿sí? hablando hablando del 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 minoxidil por poner un ejemplo ¿no? el tónico de bergamota o del shampoo de bergamota con minoxidil les digo mira el Dr. Simi vende este minoxidil y lo venden casi 250 pesos aquí nosotros en 160 pesos y en 110 pesos el tónico de bergamota y ¿sabes qué? con tu membresía con tu membresía te cuesta 104 pesos y el tónico te puede costar hasta 78 pesos ahora ves como si tienes muchas ventajas ¿sí? al ser un cliente ¿sí? de esta tienda y adicionalmente vas a favorecer la economía mexicana tenemos clientes felices insisto yo podría ser un cliente feliz aunque yo no fuera un distribuidor yo ya no voy a dejar estos productos porque he visto resultados o sea ¿cómo dejar ¿sí? algo que te te ha dado beneficios entonces esto ¿sí? lo empiezo a trabajar a trabajar a trabajar con testimonios con honestidad con pasión y esto me hace trabajar de manera inteligente me hace dar un resultado y eso a ustedes les va a dar resultados ¿sí? al igual y si ustedes quisieran ahorita decir que me escuchar de 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 mi persona decirles algún tip en concreto les puedo si se los puedo decir pero quiero quiero compartirles los detalles los detalles del porqué vaya tú le puedes decir a alguien te quiero ah pues sí me dijo que te quiero ¿no? ese podría ser un tip en concreto ¿sí? pero ¿qué creen? si yo te digo oye cada que te veo me hace sentir especial creo ¿sí? que Dios ha sido bueno conmigo porque me dio la oportunidad de que estuvieras en mi vida gracias por existir le doy gracias a Dios por tu vida te quiero con todo mi corazón ¿verdad que es diferente? el cómo los cómos son importantes ¿sí? tú puedes decir lo mismo sin pasión tú puedes decir lo mismo mintiendo actuando dicen que los vendedores somos actores no lo creo pero si tenemos tenemos que creerlo ¿sí o no? ahora es importante fíjense les decía ¿sí? hacerle estas comparaciones a nuestros prospectos para poderlos afiliar con una simpleza ahora anoten por favor por favor tomen nota ¿sí? desarrollé algo que se llaman principios empresariales son cinco principios empresariales cuando alguien se sienta conmigo ya sea un prospecto frío o un prospecto caliente ¿sí? y le empiezo a compartir ¿sí? mi analogía empresarial mi analogía de negocio del por qué tomo en cuenta para hacer un negocio y qué no tomo en cuenta ¿sí? utilizo estos cinco principios empresariales que en lo personal a mí me han ayudado a afiliar a muchas personas ¿ok? el primer principio empresarial que les comparto ¿sí? les digo ok como tú sabes vuelvo a lo mismo ¿eh? tomo en cuenta ¿sí? que ya conocen mi historia personal ahora si ustedes no tienen una historia personal ¿sí? compartan nuestras historias personales pueden decir mira es que nuestros líderes este Jair y Thalía uno es ingeniero en cibernética y es un genio para la tecnología y tiene mucha experiencia en negocios mucha experiencia en ventas tenemos a nuestra líder Thalía Thalía igual tiene una maestría en negocios internacionales bueno por mencionar ¿saben? entonces las pueden edificar y ustedes pueden utilizar a sus líderes para crear su propia historia personal ahora ustedes le pueden decir a las personas ¿sabes? tienes muchas tenemos muchas ventajas lo puedes les puedes decir tienes muchas ventajas pero también tenemos muchas ventajas porque creo que caímos en un muy buen equipo ¿saben por qué? porque las personas que están con nosotros si las personas que nos están lidereando que nos están mentoreando son personas con un gran corazón de verdad no porque seamos nosotros pero les prometo que bueno yo creo que si lo somos y por eso lo creo ¿sabes? y por eso lo digo con mucha pasión pero ustedes se lo pueden mencionar así a sus prospectos las personas que nos están apoyando las personas que nos están lidereando son personas muy solidarias son personas que se preocupan son personas que siempre están al pendiente son personas que cuando nos llaman nos llaman para saber ¿y cuánto has vendido? ¿y por qué no has vendido? ¿y hay que vender esto? no ellos se ocupan de la persona es decir te llaman y te dicen ¿cómo estás Rocío? ¿cómo te sientes hoy? ¿qué te hace falta hoy? son personas que tienen mucha experiencia que les está yendo muy bien en Shalom Abel son personas que están teniendo un crecimiento explosivo y son personas que primero estás tú ¿sí? su interés de ellos es que tú crezcas su interés de ellos es que tú generes su interés de ellos es que tú mejores tu calidad de salud ¿ok? cuando empiezas a sensibilizar a tus prospectos edificando a tus líderes ¿sí? aquí vas a lograr dos cosas una vas a lograr que ellos generen interés en querer trabajar ¿sí? en tu equipo en tu equipo porque van a ser equipo también con tus mentores con tus coaches ¿sí? ahora bien lo otro ¿sí? que vas a lograr es una nueva afiliada una nueva afiliada que también se va a dejar ayudar una nueva afiliada que también se va a empezar a enamorar del producto y esto se va a ver reflejado en tu negocio ahora otra cosa ¿sí? que puede ayudar es que cuando tú nos presentes con ellas ¿qué crees? que va a ser más fácil hablarle a ella o a él de lo que respecta el negocio de Shellona Bell esta gran oportunidad yo siempre les hago énfasis en que es una gran oportunidad que cuando les platique de manera personal sobre los cinco principios empresariales les va a hacer más sentido a eso se le llama entibiar a un prospecto regresando un poco prospectos fríos prospectos calientes es muy difícil que si tú me dices oye necesito que me ayudes a platicar con esta persona porque es un buen prospecto ok yo te voy a decir ayúdame entibiera tu prospecto ¿por qué? porque al igual contigo contigo tiene la confianza de decirte hablarte de manera cariñosa ¿sí? pero cuando yo le platique ella me va a decir no me va a hablar tal vez tan de manera cariñosa me explico ¿sí? pero si tú le empiezas a hablar de mí si tú le empiezas a hablar de nuestros líderes si tú le empiezas a hablar de la calidad humana en este caso de nuestra líder ángeles ¿sí? ¿qué crees? que cuando yo le hable a tu prospecto va a ser más fácil que te lo que te lo podamos afiliar ¿ok? por eso es importante es importante entibiar a un prospecto ¿sí? para ayudarte y garantizarte que podamos como tal afiliarte a ese prospecto ¿sí? si tú le dices mira es que Alex es un chico bien sonriente bien alegre y yo le llamo y ella me dice oye que tú eres el chico alegre alegre y sonriente ese mero soy yo ¿sabe? ya me está dando la pauta para interactuar con con tu prospecto ¿sabes? y ahí es donde de ahí podemos hacer magia ahora cuando se presente tu prospecto ya sea un buen perfil alguien que tenga experiencia o alguien que no tenga experiencia ¿sí? yo le voy a platicar de los cinco principios empresariales tome nota por favor esos no me fallan les voy a decir que tan no me fallan ¿sí? que esos principios empresariales se los compartí a una gran amiga una gran líder ¿sí? de otra empresa que me habló me buscó y me dijo ¿qué estás haciendo? esta gran amiga yo les decía gracias a Dios yo tuve muy buenos resultados en la empresa la empresa anterior y ahí generé ingresos importantes fuertes ingresos de arriba de 300 mil pesos mensuales que me dio mucha calidad de vida pero esta amiga esta líder generó ingresos arriba literalmente arriba de 500 600 mil pesos mensuales y cuando me dice oye ¿y qué estás haciendo? ¿y por qué estás ahí? oye pero es que tú estás para otras cosas ojo aquí vienen primer principio empresarial ¿sí? número uno que sea una empresa legalmente constituida yo le decía a ella a esta gran amiga líder tú sabes que no me gustan las empresas patito tú sabes que soy brutalmente honesto ok tomo en cuenta que literalmente sea una empresa legalmente constituida dos que la empresa tenga más de cinco años en el mercado no me gustan que la gente te venda sueños ¿sí? no me gusta que me digan oye pues es que vente para acá es que vas a ser de los pioneros es que es que tú con la experiencia que tienes es que tú aunque no tengas experiencia tú vas a crecer aquí te vas a volver multimillonario de la noche a la mañana este mira que aquí tenemos tenemos todo para que tú crezcas rápido que solamente tienes que invertir veinte mil pesos no yo tomo en cuenta en el segundo principio empresarial que sea una empresa que tenga más de cinco años en el mercado tres ¿sí? que los productos o servicios que comercialicen sean productos o servicios de primera necesidad dice Carlos Slim si quieres ganar mucho dinero comercializa o vende productos o servicios de primera necesidad por eso Carlos Slim es el hombre más rico de México y uno y está entre los más ricos del mundo ahora por Telmex teléfonos de México ¿sí? nosotros lo que nosotros comercializamos son productos de primera necesidad es decir lo mismo que venda ahorrará lo vendemos nosotros es decir ¿conoces gente que se bañe que se lave los dientes que lave su ropa que lave los trases que tome café que utilice algún aceite que tenemos aceite comestible de coco sal de grano por mencionar bueno lo mismo que tienen esas tiendas lo tenemos nosotros ahora si ustedes no ganan dinero es literalmente porque no quieren ganar dinero es el tercer principio empresarial que sean productos o servicios de primera necesidad y Shellona Bell los tiene Shellona Bell es una empresa legalmente constituida ya casi 11 años en el mercado Shellona Bell ¿sí? tiene más de 5 años como tal ¿sí? no vende productos milagrosos cura cáncer cura sida no ¿sí? ahora hablando de los productos de primera necesidad yo no tolero que alguien en lo personal que alguien me diga es que aquí te vas a hacer millonario porque aquí tenemos la cura para el sida la cura para el cáncer perdón pero no tolero eso yo no tolero ¿sí? que lucren con la salud de las personas aquí no ni modo que obligue a alguien a que se bañe o que se lave los dientes o en mi caso que soy cafetero a morir a mí no me obligan a tomar café ¿saben? me decía una amiga me decía una amiga oye pero es que tú tienes todo y aquí te van a dar un Audi te van a dar un Mercedes Benz digo sí pero ¿a costa de qué? ¿a costa de lucrar con la salud de la gente? ok ¿cuántas personas con cáncer conoces? con sinceridad Raúl ¿cuántas personas con cáncer conoces? una ok tendrías el dos tendrías el corazón de lucrar de enriquecerte momentáneamente con el cáncer de esas personas tú no estás realmente seguro realmente no estás seguro si le va a curar o no a curar el cáncer o el SIDA ¿sabes? aquí tenemos el Glutachel buenísimo que les ayuda y les beneficia pero no te cuesta 10 mil pesos aquí está muy accesible muy accesible ahora insisto no porque estoy acá compartiendo esta analogía estos principios empresariales con la gente que yo que yo que yo abordo porque estoy acá porque aquí de entrada no lucro con la salud los sueños ni las emociones de nadie ahora el cuarto principio empresarial que no tenga candados hay quienes dicen no es que la empresa donde estamos este esta empresa es buenísima y aquí vas a crecer muy rápido aquí tenemos un sistema uninivel tenemos un sistema binario tenemos un sistema ponzi no aquí no se trata de equilibrar piernas brazos que tienes que equilibrar tu brazo más pequeño porque de ahí te van a pagar no esta tienda esta bendita empresa te permite ganar hasta de una persona tú invitas a Raúl invita a Juan invita a Lulú invita a quien tú quieras y si esa persona vende vende 10 mil pesos tú vas a ganar el 5% de esos 10 mil pesos vas a ganar 500 pesos el 5% de 10 mil son 500 pesos o lo que venda si nada más compra 500 pesos pues vas a ganar el 5% que son 50 pesos ¿sabes? entonces que cual insisto cuarto principio empresarial que cualquier persona lo pueda comprar o lo pueda vender sin ser sin ser este perdón ese es el quinto principio ya pasamos al quinto principio el cuarto fue ese que no tenga candados que no tenga letras chiquitas que no que no que nada de que literalmente si tengo que estar equilibrando nada de que me obliguen a nada no le digo a las personas que si a los prospectos la ventaja es que aquí puedes ser un cliente feliz para toda la vida y aquí tú puedes comprar desde un producto y la tienda o Shellona Bell no te obliga a nada ahora bien si tú quieres hacer el negocio si tú quieres hacerlo de manera profesional ahí la empresa te dice bueno aquí ya hay otros requisitos simples literalmente simples que comprando una despensa para tu familia cubres ese requisito mínimo sabes bueno ese es el cuarto el quinto les decía y para mí el más importante que cualquier persona lo pueda comprar y cualquier persona lo pueda vender no quiero ser despectivo no quiero ser ofensivo jamás lo he sido y jamás lo seré pero tanto la señora que vende los tamales la señora que hace el aseo lo pueda comprar y lo pueda vender como un doctor un abogado lo puedan comprar y lo puedan vender le damos gracias a Dios que nuestro equipo tenemos de todos los perfiles y todas las personas gracias a Dios están creciendo les está yendo bien porque es una empresa noble que cumple con esos cinco principios empresariales basado a mi filosofía a mi analogía empresarial por eso cuando me invitan a otros negocios les digo bueno ¿cuál es tu plan de compensación? ¿qué comercializas? ¿qué vendes? con esos cinco principios empresariales si ustedes los aplican así como se los comparto ¿qué creen? que van a tener resultados así sea un buen gallo un buen prospecto que tenga mucha experiencia van a tener resultados ahora ¿por qué es importante? ¿por qué es importante? ¿y por qué les comparto todo esto? ¿sí? el secreto están las afiliaciones en serio el secreto están las afiliaciones yo siempre he dicho la venta es el pan de hoy las afiliaciones la red es el pan de mañana de pasado mañana del siguiente mes del siguiente año de por vida es un negocio que es heredable créanme que si ustedes están dispuestos a pagar el proceso a pagar el precio créanme que sus vidas van a cambiar aquí hay personas ganando muchísimo dinero yo les aseguro imagínense a alguien como su servidor con humildad lo digo y con respeto lo digo ¿ustedes creen que yo estaría aquí para ganar 5 mil pesos? ¿para ganar 10 mil pesos? no yo estoy aquí porque sé lo que se gana lo comprobé mínimo mínimo tengo que ganar lo que ganaba en la empresa anterior pero estoy trabajando estoy pagando un proceso estoy comprometido con mis metas con mis sueños ¿no? ¿y cómo estamos cómo estamos este cómo nos estamos encaminando para retomar lo que al menos ganaba en la empresa anterior con las afiliaciones ahí está el secreto en serio ahí está el secreto pero ¿saben qué pasa? que a veces no sabemos tomar decisiones no sabemos cuándo cuándo tenemos que este tomar una decisión rápido un ejemplo tal vez básico digamos que tú estás prospectando a alguien ¿no? y ese alguien te dicen sí, sí me quiero afiliar y tú le sigues hablando de los productos y ese alguien te dice ok me afilio pero yo no quiero las cremas yo quiero este el hielo mineral y como tú sabes que vas a perder unos pesos con el hielo mineral tú decides que no dices no, es que eso no se puede bueno, te hago un descuento y no, no pasa nada toma una decisión rápido ok vamos a hacer algo préstame tu credencial de lector ¿sí? si te doy el hielo mineral te afilias ahorita no, pues que sí perfecto dale el hielo mineral pero ya lo comprometiste ya se comprometió y ya se va a afiliar ahora hay una frase que me gusta que dice golpea cuando el hierro esté caliente la repito golpea cuando el hierro esté caliente hablando con respecto a las afiliaciones o hablando con respecto a las ventas ok ¿a qué se refiere esta frase de golpea cuando el hierro esté caliente? cuando uno alcanza el éxito uno puede entrar a una zona de confort cuando entras a esa zona de confort dices bueno mi meta semanal mi meta semanal era afiliar a 10 personas al día a 10 personas a la semana perdón ya llevo 10 esta semana ya no voy a afiliar ya voy a descansar no golpea cuando el hierro esté caliente insisto esto hace referencia ¿sí? que aunque tengas tus 10 afiliaciones o aunque tengas tu meta de tu venta semanal lo que te va a llevar a Puerto Vallarta si ya tienes 10 ve por una más y si ya tienes 11 ve por una más que termine cuando tenga que terminar cuando se termine la semana es decir el día domingo a las 12 12 de la mañana ¿ok? entonces exige la perfección y no esperes menos si tú puedes dar más da más ahora quiero cerrar ¿sí? ya estamos terminando perdón se me va el tiempo muy rápido quisiera compartirles muchas cosas pero quisiera terminar ¿sí? con un ejercicio una matemática del de cuál sería del por qué sería lo importante ¿sí? empezar a trabajar por una red imaginemos ¿sí? que ustedes afilian a Alex y a Ángeles perdón a Ángeles y a Alex perdón lo dije ustedes afilian a Ángeles y a Alex y Ángeles y Alex están vendiendo 30 40 mil pesos ojo este es precio distribuidor vamos a decir 40 mil pesos recuerden que esta empresa nos paga del precio catálogo es decir si vendiste 40 mil precio distribuidor quiere decir que vendiste como 75 mil más menos precio catálogo ojo ¿cuánto sería cuánto sería el 5% el 5% de esos vamos a cerrarlo de esos de esos 80 mil pesos el 5% de 80 mil pesos si el 10% son 40 mil el 5% perdón son 80 mil son 8 mil el 5% son 4 mil estamos bien ¿sí? bueno vamos a hacerlo un ejemplo más más sencillo vamos a decir que nosotros vendamos 10 mil pesos el 5% de 10 mil pesos son 500 pesos ahora ayúdenme por favor ayúdenme a hacer una matemática ahí si ustedes se enfocaran literalmente se enfocaran a las afiliaciones no a convencer sino a mostrar esta oportunidad que es Shalom Abel hacerlo de una manera sencilla con testimonios hablando con compasión hablando brutalmente con honestidad hablando con ejemplos que está certificado este por la Cofepris por la FDA en el caso de Estados Unidos hablando y mencionando que está más barata la membresía acá más barata que Sam's que Costco 250 que aparte tiene maletín o bolsa o catálogos un kit inicio creemos por mencionar bueno con todos los beneficios que ya les mencioné con todas las los tips las técnicas que les acabo de mencionar vamos a decir que ustedes los llevan al pie de la letra que ustedes si no sé Jair si me puedes ayudar a activarle el audio a a Raúl ok ok vamos a ir Raúl con toda sinceridad con toda sinceridad Raúl cuántas personas tú crees que puedas si te pones si te pones a trabajar crees que puedas afiliar a la semana pues mira este con sinceridad yo creo que dedico totalmente a a la semana dedicándome tiempo completo si cosa que no he hecho por mis otras actividades pero yo creo que si puedo afiliar cinco una por día una por día perfecto perfecto eso es un número este razonable sabes ahora porque les menciono eso yo les decía yo puedo afiliar hasta cinco personas seis siete al día pero hay que ser razonables si al igual me dicen oye pues tú por la experiencia no importa yo te invito incluso si seas o no seas de mi red si tú quieres este ver cómo estoy trabajando de manera este presencial te invito a que que vayas conmigo ok ya nos ponemos de acuerdo nos mandas un mensajito y te enseñamos ahí te voy a dar un par de horas para que tú aprendas para que veas cómo lo hago pero volviendo a lo mismo tú me dices una por día si estuvieras este de manera este de lleno o ahorita con tus tiempos no vamos a decir que logres una al día estamos hablando que serían cinco personas o siete personas a la semana si si estamos bien o no estamos bien no es por el siete ok siete personas si esto lo multiplicamos al mes estamos hablando que son si son siete por cuatro semanas estamos hablando que son catorce son veintiocho personas al mes correcto sí es correcto ok ahora yo siempre les digo yo te invito si yo no sé cuántos años lleves trabajando yo sé que ya tienes setenta y cinco años no 70 años 70 años ok mi estimado Raúl 70 años ahora no estás no estás Raúl bueno no estás no estás cansado una vez una vez 67 el próximo 6 de marzo bueno ya vamos a cantarte las mañanitas ahí pero volviendo y entrando a contexto vamos vamos a decir sí que tú ya te cansaste sí a tus 67 años sí regálame medio año solamente medio año Raúl sí o Victoria Inés Lulú regálame medio año y si multiplicamos 28 personas por 6 meses ¿cuánto es? 168 168 ok ahora yo te pedí 6 meses no te estoy pidiendo más solo 6 meses de tu vida yo creo que no tienes mucho que perder todo lo contrario tienes mucho que ganar ok ahora si en el ejemplo en el ejemplo de que que todos fueran unos Alex o unos Ángeles y Alex que vendieran 10 mil ¿cuánto es el 5% de 10 mil? habíamos dicho 500 pesos ¿verdad? sí ok 500 pesos por 168 84 mil pesos ok ¿te serían buenos? esos 84 mil pesos mensuales de por vida por supuesto por supuesto que sí eso se lo vas a poder heredar a tu familia tu familia ya no le va a batallar en la vida ellos van a tener un patrimonio para toda la vida porque ellos van a poder seguir con el negocio y aunque no sigan con el negocio con que se mantengan como clientes ¿me explico? ¿crees que valga la pena el esfuerzo? ¿crees que valga la pena pagar el precio? ojo al igual y dices bueno me falló en el estricto sentido sabemos que en la realidad es diferente sabemos que no van a ser 84 mil sabemos que al igual no van a ser 28 personas al mes porque algo me falló la mitad ¿cuánto es la mitad de 84 mil? 42 mil ¿son buenos? muy buenos buenísimos es lo que gana es lo que gana un director es lo que gana un gerente de una empresa con una maestría con un doctorado ¿me explico? claro vale la pena sí se los prometo que vale la pena por supuesto nosotros estamos dispuestos a ayudarles a que ustedes crezcan lo más rápido posible tiene muchas ventajas en serio para mí la mayor ventaja de Shellona Bell es que es una empresa exageradamente extremadamente noble una empresa que cualquiera puede hacer ahora cual es la ventaja de esto que no vas a volver a sufrir si estás dispuesto a pagar el precio Shellona Bell Dios Dios la vida o en lo que creas te lo va a remunerar solo es cuestión de tiempo solo es cuestión de tiempo de enfoque de persistencia esto es más sencillo de lo que ustedes se puedan imaginar con sinceridad ustedes creen que con estos tips que les acabo de compartir creen que les pueda facilitar su reclutamiento sus afiliaciones como convencer como invitar insisto el mejor cierre para convencer es el que uno esté convencido de lo que quiere vale la pena pagar el precio dicen que dicen que la vida te da lo que tú le pides y te habla como tú le hablas con esto voy a terminar de entrada les agradezco el tiempo y la paciencia sé que me excedí del tiempo pero hay temas que no se pueden por más que los quiero recortar no puedo recortarlos porque siento que es como invitarles a comer sin un vaso de agua sin un vaso de refresco no tomen refresco mejor tomen colágeno de limón o tomen clorofila que es riquísima pero consideré que era importante compartirles los detalles los detalles que les pueden facilitar es como es como darles una receta para una receta de cocina y y no darles todos los ingredientes no ustedes están aquí y y por eso les reconocemos y por eso les agradecemos si su 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 participación el que siempre estén al al tanto porque eso demuestra compromiso por eso les damos la receta completa la receta completa para que les salga el 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 guisado o lo que quieran preparar al pie de la letra hay una historia que es la historia de Juan la historia de Juan si era un jovencito que siempre le decía al papá 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 por favor llévame 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 a conocer la caverna y le decía al papá pero por qué quieres conocer la caverna es que quiero conocer la caverna era tanto su insistencia de Juan que el papá le dijo ok te voy a llevar a conocer la caverna prepárate porque el fin de semana vamos a conocer la caverna el fin de semana llegó y Juan conoció la caverna conforme fue fueron entrando a la caverna Juan se empezó a asombrar y Juan empezó a decir wow maravilloso empezó a ver este tigres pintados empezó a ver muchos dibujos pintados muchos ancestros pintados y él decía wow esto está increíble y de repente se escuchó un eco que decía esto está increíble y Juan decía ¿qué es esto? ¿qué es esto papá? y Juan decía y seguía el eco y decía ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto papá? y su papá decía es la vida el papá comprendió que era el momento para darle una enseñanza o una lección a su hijo Juan y le dice pon atención pero Juan decía papá pero tengo miedo y decía tengo miedo tengo miedo tengo miedo papá es horroroso es horroroso es horroroso es horroroso papá explícame 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 y el papá y el papá de Juan decía pon atención eres ganador y se escuchaba el eco eres ganador eres ganador eres ganador eres asombroso eres asombroso eres triunfador eres triunfador eres triunfador eres exitoso eres exitoso eres exitoso la vida te va a responder como tú le hables eres el resultado de lo que está en tu mente si en tu mente está un número si en tu mente está un sueño lo vas a poder volver realidad tus resultados de hoy fueron tus actividades de ayer y tus resultados de mañana son tus actividades de hoy recuerda que la vida te va a seguir hablando como tú le hables si quieres una vida de prosperidad enfócate háblale bonito cree en ti porque tú lo mereces Dios me los bendiga los dejo con esto nuevamente les agradezco el tiempo que se toman por por seguir en estas capacitaciones les reiteramos nuestro compromiso cualquier duda por favor no duden en escribirnos ya sea a nuestros líderes Jair Thalía Ángeles o a un servidor que siempre vamos a estar para ustedes a a a a a a Gracias por ver el video.